En la madrugada del pasado miércoles 23 de octubre, delincuentes ingresaron por el techo a la Fiscalía Seccional del municipio de Sonzón. El capitán Camilo Andrés Suaza, comandante del Distrito de Policía Sonzón, desmiente las versiones en las cuales se aseguraba que también habían ingresado a las instalaciones de la Registraduría Municipal. Esta estructura de la Fiscalía en el tejado tenía una claraboya. Ingresa, rompe un acrílico, la persona que ingresa y efectivamente cada las instalaciones de la Fiscalía Seccional posteriormente sale por una ventana, violenta una puerta e ingresa a la Fiscalía Local. Tenemos conocimiento de este hecho teniendo en cuenta que los funcionarios de la Fiscalía cuando llegan a laborar el día miércoles en horas de la mañana, pues encuentran la puerta de ingreso a la Fiscalía, la encuentran forzada y al ingresar a las oficinas se encuentran en desorden en cada una de las oficinas, inmediatamente se coordina con nuestra Policía Judicial, se toma evidencia del lugar de los hechos, inmediatamente, pues inicialmente se descarta que la persona que ingresó lo hubiese hecho con fines de desaparecer cualquier expediente o cualquier investigación que reposa en la Fiscalía, teniendo en cuenta que los cajones donde se encontraban estos programas metodológicos o estas investigaciones no se encontró que se hubiese perdido absolutamente nada. En este hecho, pues sí debemos traer a colación que se pierden dos alcancías, un valor aproximado pues oscilado entre las dos alcancías, según manifiestan las funcionarias de la Fiscalía, aproximadamente 150 mil pesos. Entonces estamos investigando el tema, pues una de las hipótesis que estamos manejando de estas personas consumidoras de sustancias alucinuanas del municipio que en la noche aprovechan cualquier factor de oportunidad para ingresar a cualquier residencia, entonces esta persona al parecer, por necesidad de consumir, ingresa a las instalaciones de la Fiscalía y esculca a ver qué podría encontrar de valor, pues debemos tener en cuenta que en la Fiscalía había cámaras, había equipos de cómputo, había impresoras, o sea, había temas de mucho más valor y la persona que ingresa solamente se lleva estas dos alcancías. Entonces ya pues es materia de investigación, estamos haciendo todo lo posible para dar con el paradero del responsable de este hecho, pero dar pues la tranquilidad a los senconeños. Uno, que en ningún momento ingresaron a la sede de la registraduría, ahorita teniendo en cuenta pues que se nos acerca la fiesta de la democracia y lo otro, que la primera hipótesis que manejamos de este hecho tampoco es que sea una mano criminal con ganas de desaparecer cualquier expediente de nuestra Fiscalía Seccional o de nuestra Fiscalía Local. El capitán Suaza también se refirió a las capturas realizadas durante estos últimos días en la jurisdicción. Acá en el municipio de Sonsón podemos resaltar una diligencia de allanamiento que se llevó a cabo en el sector de la calzada, en coordinación con la Fiscalía Seccional del municipio de Sonsón. En esta diligencia de allanamiento se logran capturar tres personas, dos femeninas y un masculino. Son puestos a disposición de autoridad competente. Al parecer estas personas se dedicaban al tráfico de superfacientes en el municipio de Sonsón. Dos de estas personas quedaron con medida de aseguramiento intramural. Una femenina se encuentra recluida en la penitenciaría del Pedregal de la Ciudad de Medellín y el masculino se encuentra recluido en la cárcel del municipio de Sonsón. De igual manera acá en el municipio de Sonsón podemos destacar dos capturas por orden judicial en trabajo coordinada con la Fiscalía Seccional del municipio de Sonsón en el sector del Sena. Padre e hijo se capturan teniendo en cuenta que el año anterior habían tenido una riña con el conductor de una escalera. Se había iniciado un programa metodológico dando como resultado estas capturas por tentativa de homicidio. Son capturados y puestos a disposición de autoridad competente. En el municipio de La Unión podemos destacar una captura por el delito de violencia intrafamiliar y pues ya el resto de la jurisdicción se ha encontrado dentro de la normalidad.